Yo me entero del Orfeón, tanto por el tema de las cuentas de las redes sociales, que no sé si me aparece, y aparte de eso, el tema de los institutos, el hacer que el difundir la música, la importancia de la música, los chavales, a mí me parece que un niño o yo, un joven, que tenga la música en sus vidas, a mí me parece súper importante para todo. En los institutos se puede hacer mucho, en las bicastolas, en los colegios, porque es un medio súper importante para divulgar la importancia de la música. Mi principio fue, a ver, no fue patoso, pero fue un poco gracioso, porque, claro, yo soy muy de socializar y tal, pero cuando vengo que vine a un chaval que no tenía ni idea de clave de fa, de clave de sol, tirando por lo bajo, yo siempre he tirado por el oído, siempre, 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 hasta que empecé un poco a poco ya al tema de la imagen un poco musical. A mí lo que me sorprendió es la gente lo que sabe y lo que aprende desde muy chiquis, muy pequeños, aquí en el Orfeón, y que entre todos al final consiguiéramos cantar juntos y que socáramos bien. La piña que haces con la gente, yo me llevo con todos, la verdad, que es muy bien, o sea, por mucho que no pegue a una gente o tal, y que seamos de zonas muy distintas, o de colegios muy distintos, de padres, familia, muy distintos, nos llevamos todos juntos. Y al final les abre un poco también la mente, y la música es lo que hace, es una cosa de las que hace juntar a un montón de gente, y gente distinta, diferente, y es algo que para mí el coro me da, tanto amigos, un aprendizaje constante, la música ahora para mí es imprescindible, la verdad, a mí llegar un miércoles y tener a las 8 un ensayo, después de estar desde el lunes ahí, dale que dale, con mis cosas, y luego el viernes también, que luego te vas a echar algo con los compañeros, y lo de los conciertos, que al final los conciertos, es al final todo lo que junta, todo el esfuerzo que hemos hecho y toda la constancia, luego se junta todo y se pone en el escenario. Estoy subiéndolo, es una familia, es un aprendizaje constante, y feliz día.